El día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, ahora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás, será canonizante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Nuevamente, saludándolos desde aquí, desde el estudio de Azteca Tucson, en su programa, Nuestra Hora con Leti. Bienvenidos y bueno, pues Sofía, Sofía es mi niña que me ha acompañado desde bebé, desde bebé. Entonces, ahora la invitamos porque vamos a hacerles un cordial, una cordial invitación al evento de Celebrando el Día del Niño. Bueno, en este momento, iniciamos con su programa de Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues, voy a quitar mi cubrebocas. Sí, y si están buscando trabajo, si quieren cambiar de profesión o insurance, están solicitando agentes de seguros. Y para esto, pues, te invitamos por primera vez a Iram Rodríguez. Gracias, gracias. Espero que te sientas en tu casa. Aquí los atendemos a ustedes, a nuestros invitados, como si fueran parte de la familia Azteca. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues, Iram, platícame un poco de All Insurance y los servicios que ofrecen. Y bueno, pues, sé que también están solicitando personal en tus oficinas. Estamos agarrando ahorita, gente, dos oficinas en Tucson, una en la Broadway y la otra en la Seis. Hemos sido una compañía de aseguranza desde 1983. Seguros de autos, seguros de casa, impuestos, lo que sea, ahí estamos para servirles. Bueno, pues, también hubo cambios en lo que la ley de aquí de Arizona, en lo que es cuestión de seguro, tanto comercial y tanto de autos. Platícame un poquito de esto. Lo que requiere de la ley subió casi el doble. Eran 15 mil a 30 mil y eso subió a 25 mil a 50 mil, a daños a otros. Y de propiedad subió de 10 mil a 15 mil. A 15 mil. Entonces subió casi el doble, un poco más de cobertura. Ahora, esas coberturas fueron inventadas en el 1972, cuando un carrito costaba 5 mil, 10 mil dólares. Ahora no cuesta nada, nada cuesta eso. Bueno, pero vale la pena tener ese seguro, tanto para nuestros carros, nuestro automóvil, como para los negocios también y departamentos. Sé que también los departamentos ya requieren que tengas un seguro. De renta, sí. Estamos tratando de agarrar ahorita un poco más de negocios y eso. Ahorita nomás llevamos cuatro años en Tucson, entonces estamos más grandes en Phoenix que aquí, pero tratando de crecer poco a poquito. Claro, claro. Y bueno, si tengo licencia, si no tengo licencia más bien, ¿puedo agarrar una cobertura para mi carro? Sí, claro. Podemos ayudar a gente con pasaportes, licencias de México o de otro país y ID's de Estado también. Ah, ok. Lo que tengan, aquí podemos ayudarles. ¿Y qué se ocupa para recibir un estimado o una cotización? Lo que yo siempre digo es un ID y la registración del vehículo. Ok. Vengan a la oficina, aquí estamos en Tucson, dos oficinas y aquí estamos para ayudarles. Y luego lo bonito de ustedes es que todos hablan español y tú me estabas diciendo, no, que estoy nervioso porque mi primer idioma, bueno, fue español, porque de niño aprendiste el español. Ya en la escuela pues se aprende el inglés, ¿verdad? Sí, sí. Pero hablas perfecto el español. Siempre, siempre practica tu español y vas a ver que te vas a hacer un experto. Exacto, 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 gracias. Y Brenda, le mando un saludo, saludos a Brenda y un beso de que no la hemos podido tener aquí, pero gracias a ustedes que ya están aquí también en las entrevistas. Para servirles en lo que necesitan. Bueno, pues enseguida, ¿te gustan los deportes? Sí. Ay, pues o sea, en este momento nos vamos a ir al segmento de los deportes. Continuamos con más. Este segmento llega en parte por Muselman Honda, donde encuentras una gran variedad de vehículos todoterreno, motos, cuatrimotos y mucho más, para disfrutar de las montañas al aire libre. Visítanos para que conozcas nuestros nuevos modelos en el 2302 North Stone Avenue en Tucson, Arizona. Para mayor información llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. ¿Qué tal amigos? Los saluda Luis de Nojean. En deportes, el boxeo mexicano sin duda siempre pone a México en los primeros planos. El estilo del boxeo es único y nos identifican todo el mundo. Peleadores de la talla de Nico Pérez, Carlos Zárate, Salvador Sánchez, Rubén El Púo Olivares, Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Márquez, El Finito López, La Chiquita González, Jorge El Travieso Arce y Julio César Chávez, por mencionar algunos. Todos ellos han sido parte fundamental de muchos boxeadores en la actualidad como lo son Juan Francisco El Gallito Estrada, Miguel El Alacrán Berchelt, Oscar Valdés y Canelo Álvarez, que continúan dominando y poniendo muy alto el nombre de México. El boxeador de estilo mexicano no está buscando mostrar habilidades, está buscando destruir y aniquilar al oponente. Busca y destruye con un gancho al hígado, con ataques hacia adelante, hasta lograr un knockout devastador. Sin duda todos ellos seguirán dando de qué hablar y poniendo muy en alto la bandera mexicana. Para el Deportes, en Nuestra Hora Coletti, Luis de Nojiano. Este segmento llega en parte de Formus en Manjonda. Gracias amigos por continuar aquí en su programa Nuestra Hora Coletti. Y bueno pues, sabemos que nuestros cuerpos son unas máquinas maravillosas que sobrepasan y sobreviven a la tecnología avanzada. Ahora, somos como un automóvil y una lavadora. Entre más pasa el tiempo, se van descomponiendo, ¿verdad? Entonces nuestros cuerpos desafortunadamente son igual. Sufrimos la artritis, la artritis que es muy común en todo el mundo. Y para esto tenemos preguntas para el doctor. Lo invité aquí a Nuestra Hora Coletti, al doctor David Hatch, de, en la clínica se llama Sonora Food & Anko Institute. Sí. Bienvenido doctor. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Y pues es un placer tenerlo aquí en Nuestra Hora Coletti. Y como lo mencioné, ¿cómo la artritis afecta las coyunturas de nuestro cuerpo, doctor? Qué pregunta buena. Bueno, ¿cómo explicaste? Nuestros cuerpos son como un automóvil. Ya sabemos si hay algo que no está funcionando correcto, puede complicar cosas en una otra parte del carro. En nuestros pies, si hay artritis en el tobillo o en los dedos del pie, ya puede afectar las coyunturas más para arriba, en la rodilla, la costa, y también hasta la nuca. La nuca. Sí. Entonces, si tiene artritis en el pie, necesita un examen o puede tener recomendaciones de cómo ayudar a aliviar, no solamente los pies, pero también las otras coyunturas, si comienza allá. En los pies. Y existen, pues, más, más, mucho más tipos de artritis. Oh, sí. En nuestros pies hay, en cada pie, hay 26 coyunturas en cada pie. ¡Wow! 26 huesos. Entonces, hay casi 50 coyunturas, ligamentos y todo en cada pie. En cada pie. Sí. Entonces, hay tipos de artritis diferentes. Los huesos pueden crecer como un juanete o una desformación en el medio del pie, cosas así. O puede bajar el movimiento también. Y en la mayoría de los casos, no hay los mismos síntomas con cada persona. ¿Y qué podemos hacer cuando estamos sufriendo la artritis? Qué buena pregunta. Con artritis, es importante saber que en la mayoría de los casos, no es algo que podemos sanar a menos que podemos abajar los síntomas. Hay muchas cirugías que podemos hacer para abajar los síntomas. Y en algunos casos raros, podemos hacer una cirugía para sanar la condición. Pero, en realidad, en casa, usando un zapato que le queda bien, que prevenga movimiento del pie, un zapato rígido, puede ayudar a bajar movimiento, que va a bajar el dolor del movimiento con artritis también. ¿Cómo podemos tener una consulta con usted, doctor? Qué buena pregunta. Buenísima. Sí. Aquí en Tucson, en la mayoría de los casos, o en Tucson y Arizona, necesita una referencia de su médico primario. Ok. Y debe pedir hablar con Dr. David Hatch, soy yo, y podemos hablar de cuáles son las condiciones y vamos a tratarlos. Porque, bueno, pues muchísima gente no tiene un buen seguro para cubrir este tipo de operación o de consultas. Pero, ¿tienen que tener esta referencia de su doctor familiar? Bueno, si tiene seguro, en la mayoría de los casos es necesario. Ok. Pero si no, puede llamar a nuestra oficina. Ok. Podemos discutir de un precio de hacer la cirugía, el consulto, las radiografías, todo eso en efectivo. Ok. Eso está muy bien porque mucha gente, pues, prefiere, a veces prefieren pagar al contado, este tipo de consultas o de operaciones, por lo mismo, porque a veces el seguro no quiere cubrir. También, sí. Entonces, ¿cuál es el proceso de la primera consulta? Cuando va, ya lo mencioné un poquito, pero ¿cuál es el proceso completo? Bueno, cuando llegas, necesitas completar unos papeles de la historia médico de cada persona, historia familiar también de artritis, condiciones médicas, esas cosas. Y después, voy a encontrar usted en la sala y voy a examinar los pies, chequeando los pulsos, los nervios, las coyunturas, los músculos, el piel, las uñas. Y si es necesario, tenemos una máquina para hacer las radios X allá en la clínica también. En la clínica. Y bueno, pues, se nos ha terminado el tiempo, pero ya sabe que va a estar aquí cada mes para, porque tenemos muchas preguntas y usted tiene todas las respuestas. Gracias. Muchísimas gracias por visitarnos. ¿Qué le parece? Nos vamos con Marilyn Montenegro. Ella va a cantarnos una canción. Oh, qué bueno. Ok. Continuamos y nos vamos con Marilyn Montenegro. Ok. En estos momentos vamos a cantar la canción En Tu Día. Para todos los niños. Celebremos señores con gusto Este día de placer panuchoso Que su santo se encuentre gustoso Y tranquilo se encuentra el corazón El hombre que su santo se encuentra el corazón. ¡Qué rosa yo me gusta cumplir! ¡Muchas felices! ¡Celebremos, señores, con gusto! Este día de placer tan dichoso, que en su santo se encuentre luchoso, y tranquilo suje el corazón. Las estrellas se visten de gana, y la luna se llena de calos, al saber que hoy en día no es que salga, y hoy en día no es que salga, y hoy en día no es que salga. Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que a mí ya pasó, celebramos, señores, con sus amigos, parientes y amor. ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a Azteca! We feel like we are family, sentimos como somos familia, y bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Cindy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡I'm so happy to be here! Yeah! Yeah! I am, we very happy, everybody, Jorge, Ariana, Rudy, and myself, to have you here. Estamos super felices de tenerla a una jefa tan linda y tan buena. Regina, ¿de dónde estás llegando? Sé que estás representando a O'Reilly durante muchos años. Estuve en O'Reilly Chevrolet, director de marketing allí. He estado en radio y TV en Channel 13. He tenido mi propia agencia, una agencia de agencia, y he estado en radio. He estado una reportera, como Ariana, y he estado aquí desde 1981, en Tucson. Entonces, ella llega en el 81 y empezó en radio como también reportera. Ha estado en televisión en diferentes canales aquí en inglés. Y también, pues, ella tenía su propia agencia de publicidad. Cuando yo la conocí en el 2005, ella tenía su propia agencia de publicidad. Ella llega a O'Reilly también y ella era la representante en todo lo que era mercadotecnia. Entonces, ella trae muchísima, muchísima experiencia en lo que son los medios de comunicación. That's the reason you, you so expert in everything, because you're coming from all the media, radio, TV, and we're very, very happy to have you here in Azteca, Tucson. Thank you. I'm excited to be here. I love working with you. Love the programming here. I'm excited to see our audience and meet the people who watch Azteca, and excited to meet our advertisers. Ella dice que está super feliz aquí con nosotros y especialmente conocer toda la programación de Azteca. Are you happy that we have the local news? Estamos super felices que tenemos nuestras noticias locales y nuestros programas locales. Sí. It's very important for the community to have local news, understand what's going on locally here in Tucson, and to have it in Spanish. Lo siento, no hablo español bien, porque es muy importante. Y yo creo que la noticia y los programas locales que tenemos nosotros aquí en Azteca es lo que nos ha ayudado muchísimo a dar a conocer nuestra programación aquí en Azteca. Estamos muy involucrados con lo que es nuestro público en los eventos, que ojalá y Diosito Santo que ya empecemos a hacer también eventos. Y bueno, el evento que viene próximamente es celebrando el día del niño. And I'm very excited about this event. I'm happy because it's going to be one of the first events that we're out and doing for Azteca. The pandemic is starting to slow down some and it's great that the city is allowing us to do more events as we're slowly going to be out there and we want people to still wear masks, to still practice social distancing and be safe. We're all getting vaccines. Yes. And we want to be healthy, but we want to be able to still have the community come together and celebrate and do our fiestas and have the families still celebrate and enjoy our community again. Yes. I'm with her. I'm with her. Thank God that she's opening a little bit more the events, the fiestas, but as Cindy says, we have to continue to use our distance, the distance, the distance, the distance, and everyone is vaccinated. I also have my first vaccine. One, and almost all of them have their first or second vaccine. So, this vaccine of COVID, I think it will help us a lot. And as Cindy says, we always have to keep our precautions. Well, Cindy, thank you so much for being with us. Our hour with Letty. Our hour with Cindy. Thank you, Letty. Thank you. We'll see more of our hour with Letty in Azteca. Two weeks to have us told us you. If you had a lot of daughters that they met people with Virginitat, are they African descent, did you, huh, H-flix, and the enemy related to your family Is exactly right, poor girlfriend, Is there the only one who special looks to me? He tells us, how? He says, the lady, is a simple female.'" We look at that explanation. That's right, didn't you look? That's Heidi's. You two new subscribers how much of my sister? I have my little friends that I see not you. Oh, thank you. Because I am? Wolf, you. A mí casi, le digo casi, a esta, a Cassandra, a esta niña hermosa, siempre triunfando y ahora, ahora quiero saber un poquito de lo que haces en tu vida profesional como en Bienes Raíces. Muchas gracias de ti por tenerme aquí. Mi nombre es Cassandra Pietri, que linda por todos los cumplidos que me da, siempre me hace muy feliz. Soy agente de Bienes Raíces aquí en Tucson, Arizona. Ayuda a personitas a comprar casa, a vender propiedades y también estamos enfocados en comprar casas en efectivo. Entonces, no solamente el hecho de que si quieres vender tu casa y poner en el mercado, pero si tú tienes una casa y dices, no quiero sacarle todo de afuera, no quiero limpiarla, nomás quiero un inversionista que me pague efectivo, también podemos hacer eso. ¿Qué? Quisiera tener muchas casas en este momento. Muchas. Necesitamos casas. Sí, es lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Porque tienen compradores, pero no tienen las casas. Muchos compradores ahorita, Leti, los intereses están muy bajos, muchos compradores y no hay suficiente inventario. Entonces, si algún momento usted ha pensado, debería vender mi casa, ahorita es el perfecto momento porque va a tener muchas ofertas. Sí, y bueno, ya saben, llamar a Cassandra Prieto. Y Cassandrita, yo también, pues ahora descubrí otro talento tuyo que estoy súper feliz de que seas parte del equipo de que estamos armando este maravilloso evento del Día de los Niños para el día primero de mayo. Sí, y por eso tengo a mi pequeña Sofía. Tan preciosa, yo quiero un vestidito así. Pues Cassandra, vas a estar formando parte de los maestros de ceremonias y también, pues, tú y la Marti de Turtle Dice. Sí. Entonces, me están ayudando. Muchísimas gracias por ayudarme a organizar este evento, que es un evento, pues, familiar y con mucho talento de niños y talento. Porque sé que tú también cantas, mi amor. Ay, me vas a dejar cantar, Leti, por favor. Te voy a poner a cantar también. Muy, muy emocionada. Creo que es un evento padrísimo para las familias, para los niños. Muy importante el día. Pero todas las personitas que van a participar. Y Marti, sí, con Turf Paradise. Yo lo he comprado. Me encanta su material. Va a estar ahí Tequila DJ con nosotros también haciendo MC. Y ojalá que me toque cantar una canción con alguno de los grupos. Muy emocionada. Gracias de ti. Claro. Y bueno, pues, le vamos a dar las gracias también a todos nuestros patrocinadores, como es Turf Paradise, Celebrity Place de Tucson, International Academy y también, pues, ¿a quién más tenemos? Ah, Estudio 98, 98 Salón. Estudio 98 Salón es un estudio de salón de belleza que nos van a poner bonitas a nuestros niños, a nuestros, porque vamos a tener fashion show. Eso te voy a preguntar para los niños. Va a haber un montón de diferentes performances, ¿no? De los niños. Va a estar muy padre. Y van a cantar todo, ¿no? Sí, cantar. Y vamos a, pues, los niños van a hacer sus pasarelas. Y vamos a estar representando algunas boutiques locales. Sí. Y bueno, pues, no se van a quedar en casita para celebrar este hermoso día que es el Día de los Niños. Sí, no se lo pierdan. Yo creo que va a estar especial, especial este evento. Sí, vamos a tener, bueno, como música, a la escuelita musical, pasarelas de casta modas Marlenis Collection, como ven este hermoso vestido. Y también vamos a tener a fashion show de Jenny's Fashion y el Estudio 98 Salón, pues, nos van a peinar a los niños y todo. Muy bonito que va a ser. A mí no me pueden poner guapa también. Sí, también te vamos a poner guapa. A ver, ¿tú qué dices en el comercial? What do you say in the commercial that we have in Azteca? Well, I really like this competition because I always practice so much and I love all the competition and all the things. Yes, yes, yes. Ella siempre está en competiciones, en concursos y la felicitamos porque ha llegado a ser reina de diferentes concursos. Wow. Yes, my big girl. Oye, ella es verdad, ¿no? Qué impresionante. A Malaya, uno hubiera empezado tan chiquita, con tanta experiencia. Yes, and I always practice Spanish. Ay, y está practicando su español, ¿eh? Muy bien. Está practicando su español. Ah, you remember los primeros 100 niños? A ver, what do you say, remember in the commercial? Los primeros 100 niños tendrá regalitos. Amiguitos, los esperamos. En el día del evento de, celebrando el día del niño, el primero de mayo, desde las 4 de la tarde hasta las 6. A lo mejor nos extendemos más, ¿verdad? Porque la gente va a decir, no, queremos más música, queremos más fiesta. Allí en American Eat Company, que está en la 4ª avenida. Así que no se me van a quedar en casita, ¿verdad? No, yo ahí voy a estar tempranito. Me voy a quedar hasta barrer. Yo creo que allí nos vamos a cambiar de, porque también vas a estar haciendo live videos en Facebook. Sí, sí, sí. Entonces a todos nuestros patrocinadores. Así es, va a haber muchas sorpresas. Los esperamos, amigos. Y enseguida, bueno, pues vamos a despedir el programa. Y no las voy a dejar ir, porque vamos a despedir el programa con algo bonito. Amigos, qué lástima que se nos terminaron los 30 minutos de este programa. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerlos a todos ustedes por acompañarnos y a Cassandra Prieto, a mi Sofía, a mi Mónica Valica, Mónica Bojorquez y a toda la gente que llegó para estas entrevistas. Y ustedes quieren ser parte de Nuestra Hora con Leti y, bueno, pues venir a promover su servicio, su producto en una entrevista de 3 a 4 minutos. Por favor, comuníquense conmigo, porque aquí estamos a sus órdenes para cualquier clase de publicidad en Azteca Tuxón. Y bueno, pues también recuerden el evento del Día del Niño, porque ¡ay! ¡Ese va a estar buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Porque Cassandra la vamos a tener cantando, maestra de ceremonias y, bueno, haciendo videos en vivo. ¡Ah! ¡De todo, de todo, de todo! Y los invitamos el día primero de mayo en American League Company. ¡Uh! ¡American League Company! Y, por supuesto, los niños van a estar cantando, haciendo fashion shows y vamos a tener un momento de diversión muy familiar. Recuerden, amigos, el primero de mayo de 4 a 6 de la tarde en American League. Y en este momento vamos a despedir el programa de Nuestra Hora con Leti, como se merecen. Un abrazo, un beso a todos ustedes. Los esperamos en la próxima. ¡En Nuestra Hora con Leti! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Eres! ¡Eres! ¡Gracias! ¡Ag on Leti, tenía muchas ganas de hacer el baño! ¡ pappus! Las bandas de ¡Oh! ¿Ha sido Isabel? ¿Qué te pasa si es? ¡Ya!